hola Gamer Guestmate Gamer espero que se encuentren muy bien Regal nos espera 30 personas a bordo en esta locura llevan 27 27 personas podemos modo cámara rápido para ver si hay acción para buscar acción ay mira 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 un campazo me lo llevo no tenía internet o estaba pues campanero no sé sin embargo y vuelta ya te quité que quité que o mío ya ya por favor se quedan 20 todavía vamos 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 a arrastrarnos esperando bien un compañero para que nos ayude vamos 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 que viene por ahí